Nunca puedo imaginar que por un beso Tú llegaras a cambiar así en mi vida Conocerte trastornó mi pensamiento Y yo apenas lo creía Pero no he podido descansar con tu recuerdo Y me encuentro solo en mi mecanía Por un poco de tu amor Por un plazo de tu vida Ya mientras yo grada iría sola a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un plazo de tu boca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Nunca sé que...